¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy comienza una nueva serie televisiva dedicada al Tercer Encuentro Nacional de Jóvenes Creadores 2019-2020, del Sistema de Apoyos a la Creación y los Proyectos Culturales de la Secretaría de Cultura Federal, un sistema que en 31 años de historia ha apoyado a 4.143 personas. Para este ciclo, 2019-2020, el apoyo es a 225 personas, 102 mujeres, 123 hombres que participan en diferentes rubros, tales como la música, las artes plásticas, la literatura en lenguas indígenas, el teatro, la danza, artes visuales, en fin, en varias. Su rango de edad es entre los 20 y los 34 años. En este tercer encuentro celebramos la incorporación de cinco lenguas indígenas, huichole, náhuatl, mije, xotzil y soque, que van a participar en el rubro de artes y tradiciones populares. En esta serie conversaremos con algunos de los becarios. Nos dirán sus motivaciones, su visión del arte, la necesidad de él y el importante diálogo que significa compartir las actividades artísticas y culturales en estos momentos de pandemia que han impactado en la vida de todas las personas en el planeta. La pandemia nos ha cerrado puertas. Nosotros queremos abrir ventanas. Así que quédense con nosotros. Hoy comenzamos esta serie dedicada al Tercer Encuentro Nacional de Jóvenes Creadores 2019-2020. En esta ocasión vamos a hablar de danza y para ello nos acompaña Mario Edmundo Lagarda Duarte. ¿Cómo estás Mario? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, me da mucho gusto poder conversar contigo Mario porque en algún momento me tocó ver parte de tu trabajo cuando eras muy jovencito, cuando estabas todavía en la escuela y participaste en una actividad de tantas del Festival Internacional Cervantino del 2014. Ahora tú has recibido un apoyo por coreografía. Esta se llama Más Cardos, Menos Éter. Más Cardos, Más Espinas, Menos Éter, Menos Intangible. Tal vez por ahí un poco el título tuvo que ver con un proceso personal que estaba teniendo en ese momento al año pasado un poco. Pues sí, un poco remitiendo a esta idea de tratar de irme más hacia lo terrenal, aunque duela un poco, ¿no? Por las espinas. Y un poco mi intención era poetizar esa sensación que tenía en ese momento. Entonces... Me llama mucho la atención porque la pregunta es, ¿el arte tiene que ser terrenal o es justamente aquello que nos permita despegarnos de la vida para poder verla? Uy, pues creo que es una pregunta que no tiene una sola respuesta. No... Podría darte mi respuesta, ¿no? Pero... O desde donde yo la concibo, pero... Desde donde yo trabajo, pero no sé si podría dar una respuesta así como la respuesta para eso porque entiendo que hay gente, hay personas que les interesa justo despegarse de esta realidad o encontrar universos nuevos en otros lugares a través del arte. Y creo que yo me entiendo un poquito más en viceversa. A mí me interesa ver que lo que está sucediendo o lo que está buscándose a través del arte tiene que ver con lo que nos está pasando como sociedad, con lo que nos está pasando en términos no solo como políticos sino también sensibles con las personas. Fíjate que a Oscar Wilde se le atribuye una frase, de las tantas, demasiado creativo para los aforismos. Decía algo así como ¿La vida imita más al arte de lo que el arte imita a la vida? Puede que esté de acuerdo. Sí, sí. Sí, totalmente. Creo que para mí uno de los sentidos más profundos del arte sí tiene que ver con esta idea de generar pensamiento y de poder yo ver lo que me estoy preguntando en este momento como persona a través de eso y que sí sea como una especie de espejo de lo que está sucediendo en términos como te decía políticos sensibles o incluso sí mundos imaginarios pero creo que pues sí que le toca también al arte eso pero pues el rango o el momento en el que estoy ahorita como creador creo que es por ahí. Vamos a mostrar dentro de unos instantes un fragmento de este trabajo que has desarrollado con la beca de jóvenes creadores 2019-2020 a grandes rasgos ¿cómo describirías el resultado que que has alcanzado con este con esta coreografía? Sí pues creo que antes de hablar del resultado como tal creo me parece importante por lo menos en el trabajo que yo hice que se llevó un proceso creativo como muy muy largo pero también muy extenso pero también muy rico ¿no? que tuvo que ver que tenía que la participación de varias personas que no necesariamente eran artistas escénicos a lo mejor eran artistas o tenían que ver con el arte o hacían como otras manifestaciones o simplemente no ¿no? como incluso había como una perfumista por ahí entonces que vivieron el proceso desde un lugar que a lo mejor no terminó en el resultado tal cual que presenté pero justo yo no siento que ese resultado que haya presentado sea como ya el definitivo siento que es como un avance de lo que de lo que llevo de proceso y y si tengo que hablar como específicamente del resultado sí pensaría que es un cúmulo como un collage de 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 muchos pequeños resultados que surgieron en en el proceso creativo bien ¿te parece si compartimos algo ahora? claro bien Mario vamos a ver algo de más cardos menos éter continuo como un día ¡res�il! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Te gustaría casarte hoy contigo misma? ¿Te gustaría casarte hoy contigo misma? Hoy sí. ¿Te gustaría casarte? ¿Te gustaría casarte contigo para siempre? ¿Para siempre? ¿Para siempre no. ¿Para siempre no? ¿Ya? ¿Para siempre no?! Sí, круta, ¿Habías? No, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuando digo simple, no estoy despreciando o demeritando el acto creativo, sino que sé que estás involucrado en una serie de procesos de reflexión que van más allá del cuerpo. Cuando tú nos decías antes de ver algunos momentos de tu coreografía que había personas, incluso una perfumista, hay dos cosas que me llaman la atención. Uno, había, y dos, incluso una perfumista, lo que significa que no necesariamente estuviste trabajando con bailarines. ¿Por qué? ¿Qué significaba esa vía y por qué no con bailarines? Híjole, pues es que viene de muchos lugares. Creo que una de las preocupaciones que tengo, sí como persona, ya ni siquiera como creador, es como, sí, un poco esta idea de que cualquier persona pueda tener acceso, por un lado, a manifestaciones artísticas y que, por otro lado, las manifestaciones en sí mismas ya ocurren o, como por decir, las sensibilidades que tiene cualquier persona, aunque no se dedique específicamente al arte, me parece que es importante como tomarlas en cuenta, porque entonces yo estoy un poquito en contra, no sé, como de esta especie de burbuja del arte que solamente toma en cuenta a los creadores, que solamente se hace como arte elitista, por así decirlo. No tengo nada en contra de eso, creo que tiene su propio discurso y demás, pero no es como mi jugada un poco. Y me interesaba mucho, desde que comencé este proceso, me interesaba mucho incluir a gente que no necesariamente fueran artistas escénicos. Por ahí surgió la invitación incluso a esta persona que fue como, que es como la más alejada tal vez, que es una muy buena amiga mía, que estuvo varios, tiene varios años estudiando perfumería y demás. También otra persona que es poeta, que la conocí por azares del destino. Está otro chico que es arquitecto, pero tenían una serie de particularidades personales que me llamaban la atención. Un poco también en algún momento empecé a pensar como si realmente lo que me llamaba la atención de ellos era lo que podían hacer o lo que eran en sí mismos. Y pues pasamos por muchas etapas y dentro de esas etapas comento que fueron o que estuvieron en el proceso, porque, pues por un lado, lamentablemente la pandemia fue difícil de sortear el proceso creativo que se planteó desde un principio. Sucedieron varios eventos, varias cosas con las que algunas personas ya no pudieron continuar. Y por otro lado también, pues, encontramos otras muchas maneras de poder como llevar un resultado o sacar un resultado de este proceso creativo que fue muy rico, incluso hasta casi documental. Me acuerdo que me decía una de las tutoras. Pero que era complicado, a mí me fue complicado y reconoce que fue complicado como encajarlo o como, sí, acotarlo a un resultado que ya fuera visible, ¿no? Porque a fin de cuentas lo que va a ver el público es el resultado, no el proceso. Entonces la gran pregunta era como, ¿cómo hacer notar ese proceso en el resultado? Y pues un poco, otra vez por hacer el destino tal vez, pues sí, terminé trabajando solamente con las personas que tenían más cercanía con un asunto escénico. Al final me quedé con cuatro personas que fueron las que trabajamos al final y yo me salí. Yo estaba dentro del proceso en algún momento y decidí salirme porque necesitaba tener un poquito más de visión externa de lo que estaba sucediendo ya en términos de puesta en escena, no solo del proceso, sino... ¿Visión periférica? Sí, como una visión más como de lo que ocurre, sí, con los cuerpos en escena, no necesariamente con lo que ocurre en términos conceptuales desde la escena, ¿no? Porque eso ya de cierta manera estaba acotado o estaba estudiado. ¿Te saliste del éter? Tal vez, claro, sí, sí, sí. Oye, cuando te estaba escuchando entonces pienso en lo siguiente. Es cierto que te importa el hecho escénico, es cierto que te importa el cuerpo, la expresión corporal de otras personas, pero lo pienso un poco en términos de cine, por ejemplo, una película como La Jaula de Oro, que es una gran, gran película, que aquí se llevan muchos arieles, sobre la migración de los niños de Centroamérica hasta el norte de Estados Unidos, desde Chiapas. Los tres chicos no son actores profesionales. Los escogió al director, una muy buena mano, un buen ojo. Y logró, con el trabajo de ellos, contar una obra total. Nos enseñan que para ser bueno en algo debemos de dedicarnos única y exclusivamente a eso. Estamos hablando de este proceso académico. Tú, lo que me estás diciendo es que estás aprendiendo a partir de el descubrimiento y el error de las personas a las que tú seleccionaste, que dentro de tu casting funcionaron para algo que tú querías plantear. El hecho artístico entonces está en tu coreografía, eres quien tiene la beca. Pero entonces, el trabajo que tienes es resultado del proceso de ellos. Claro. ¿Cómo es eso? Sí, sí, sí. Ahorita que, bueno, previo a esto, de esta entrevista, platicábamos un poco que si cómo era, que si dónde ocurría un poco el hecho artístico, pero también quién era el creador. Y creo que eso aclara gran parte de esta pregunta, es que sí, la parte que dirige o la parte que concibe, quien coordina, quien es concebido como la persona que está al mando, por así decirlo, del barco, pues básicamente desde mi visión, desde la manera en la que yo estoy haciendo, creo que tiene que ver con plantear un problema. Plantear un problema o plantear una estrategia, tal vez. Una estrategia que a veces incluso yo no sé cómo va a resultar. O sea, incluso yo no sé cómo se va a resolver. Y que lo que me interesa que haga el intérprete o la persona con la que voy a colaborar, es que justo se ponga, asuma ese conflicto y lo resuelva. Desde como él lo pueda resolver, desde como ella o él lo pueda resolver. Y creo que a mí me parece fascinante eso, porque sí, creo que el intérprete deja de ser solamente ejecutante y se convierte literalmente en un intérprete. Interpreta el problema que le acaban de plantear y lo interpreta a su manera. Hay personas a las que les gusta tener el control. Sí. Tú me estás hablando de accidente. Claro. Hay personas, hay creadores que les interesa trabajar desde ese lugar. Incluso yo no descarto todavía que algunos procesos creativos o algunos planteamientos, algunas problemáticas que surgen previo a que uno conciba una obra, tienen que resolverse desde uno. Hay obras que necesitan un dictador. Hay obras que necesitan que una persona resuelva previamente cómo va a estar, cómo va a vivir esa obra. Y hay obras que lo que necesitan es colaboración. Y lo que necesitan es de otras personas que resuelvan esa cosa. Y en ese sentido creo que no, por un lado no me cierro a una sola manera de hacer procesos creativos. Y por otra parte tampoco tengo nada en contra de quien no lo haga como lo hago yo. O sea, es como, pues es que así lo entienden ellos. ¿Yo quién soy para decir que está bien o que está mal? Una última pregunta. Vuelvo a un ejemplo del cine. Me gusta de pronto confrontar cosas que tienen que ver con otros ámbitos, a veces de la vida cotidiana, a otras no. En este caso, Jonas Mekas, a quien murió hace muy poco y era considerado como el padrino del cine independiente en Estados Unidos. Vino a la Ciudad de México, al MUAC, tuvo una participación en el FICUNAM. Y en una conversación me dijo algo así como, Las obras de arte son escamas de una vieja piel que la persona dejó para poder vivir. ¿Qué piensas de eso? Uy, como desde el lugar de la experiencia podría decir, es que un poco como definir la idea de esto es arte, esto no es arte. Creo que es como, a mí me parece hasta ocioso a veces. Porque creo que sí que, por decir de alguna manera, por poner palabras, creo que el arte conceptual, por ejemplo, tiene sus propias reglas y sus propias maneras de entender el arte y que si no lo enuncias, al momento en que alguien lo enuncia como arte, entonces se convierte en arte. Pero a lo mejor el arte, no sé, como las vanguardias o tal vez como otras corrientes que son como un poquito más académicas, que están más apegados hacia los cánones académicos, pues sí que tiene sus propias reglas también y sus propias maneras de concebir qué es arte y qué no. ¿En tu caso? En mi caso creo que lo estoy buscando. No estoy seguro todavía. Dudo. Lo dudo. Pero de las cosas que podría decir que estoy seguro es que no me entiendo con esta concepción de definir algo como si es algo... Es que siento como que se categoriza como si el arte fuera una cosa mucho más elevada o como si fuera algo más que lo que está sucediendo ahí afuera. No sé, un poco como me quedo pensando que justo como buscar entre los límites, entre lo que está concebido o lo que alguien enunció como valioso y poder encontrar valor en esas otras cosas que normalmente no le prestamos atención, creo que ahí hay un terreno interesante para investigarlo. Que si es arte o no es arte, no lo sé, pero a mí me parece interesante. Y un poco también me gusta compartir eso con la gente con la que colaboro. A veces pareciera que si yo enuncio algo como interesante, entonces ya, no se vuelve interesante. Pero a lo mejor no. A lo mejor encuentro con que en la plática, en el diálogo con otra persona o en el quehacer con otra persona o con otro grupo de personas, nos damos cuenta que en realidad ahí no estaba la mirada, estaba en otro lugar. Entonces, sí es como complicado definir específicamente cuál es mi línea de trabajo, por así decirlo. Me gusta creer que lo vamos encontrando en grupo. Una era del arte y de la expresión artística más inclusiva. Y creo que no solo en el planteamiento del proceso de la obra que yo plantee para el FONCA, sino lo veo también de otros compañeros. Veo también otras obras, otros procesos que están encaminados hacia allá, hacia visualizar ya no un cuerpo, el cuerpo que estamos acostumbrados a ver como aceptable, sino tal vez otras, muchas otras maneras de concebir el cuerpo. Y sí, sí hay algo que permea últimamente, creo yo, no creo, para nada creo que sea una moda, sino simplemente creo que es algo que está permeando a nuestra generación, es el tema de la inclusión. Perfecto. Pues con esto finalizamos. De verdad, muchas gracias por compartirnos tus reflexiones, esto que has hecho con el proceso de beca de 2019-2020. Mario Edmundo Lagarda Duarte, gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Y de esta manera nos despedimos, los invitamos a que no se pierdan una siguiente programación. A propósito de esto, acompáñenos a conocer qué es lo que ocurre con el tercer encuentro de Jóvenes Creadores, Generación 2019-2020. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!